El Centro de Eventos de Pedregoso será el lugar para disfrutar de lo que serán las fiestas de la independencia de Pérez Celedón 2022. Estas se llevarán a cabo del 14 al 20 de septiembre. Los detalles fueron informados en una conferencia de prensa que se brindó la mañana de este lunes. La inauguración será el 14 de septiembre. Creo que es algo que la gente necesita ahorita celebrar esta independencia y vamos a hacerlo de esta manera, impulsando un poco también que haya donde puedan ir a terminar de divertirse y pasar en familia. Como lo decía, vamos a tener grandes actividades, como lo han venido mencionando. Hemos tratado de hacer un conjunto de actividades que tengan bastante peso, como lo es las ganaderías que van a estar acompañándonos, los conciertos, el tope, vamos a tener una actividad que yo creo que al pueblo le va a gustar mucho. Vamos a tratar de reactivar toda esa pasión al que le gustan los toros, al que le gusta el tope. Creo que esto va a ser algo que va a gustar mucho en el cantón. Durante los diferentes días habrá tope de caballitos de palo, exposiciones, venta de artículos y comidas, juegos mecánicos, bares, bailes, corrida de toros, reinado y demás. El sábado 17 de septiembre habrá concierto con Marfil en el Megabar. Asimismo, este día en la mañana habrá carrera recreativa y carnaval de la independencia. El domingo 18 de septiembre el zaguate del año y la cabalgata. Inician el día 15 de septiembre con la corrida de la independencia. Ese día estará presente ganadería Rancho Centenario de San Vito de Cotobrus, con todos los bravos, todos los de monta, improvisados de acá de la zona, la monta de un caballo, un bronco salvaje. También la animación de Michael Blake para el día 15 lo que es la corrida de la independencia. Luego, ese día también inicia lo que es el Campeonato de Barileras. Día a día se irá quedando el primer lugar en cada una de las competencias para la gran final el día martes. El martes 20 será la final de la competencia del Campeonato de Barileras. Para el sábado 17, para los bailarines tenemos un gran grupo legendario como lo es Marfil. Tenemos un DJ invitado de Panamá, DJ Ciro Fuentes. Y tenemos comparsa, tenemos noche de carnaval para ese sábado 17. El domingo, el domingo tenemos lo que es a Yexino de Jara con la banda Alma Liberiana. Es así, ¿verdad? Para lo que es el domingo, en lo que es el megabar, tenemos esa actividad, un gran concierto, musiquita para todos los gustos. El tope, queremos hacer algo ahí diferente, queremos cambiar una parte del recorrido, queremos hacer varias cosas innovadoras ahí, en lo que es el tope, en esa parte de Pedregoso. La salida del tope va a ser en el rancho Calderón, en 8 de diciembre, ahí donde el rancho José Calderón, por aquello, rancho Calderón. Hay bastante espacio, hay un espacio muy grande, eso fue una de las cosas que pedimos. Hay un rancho ahí completo, con estructura completa, baños y todo, para que la gente pueda usarlos y todo, y no como a veces que llegamos a un espacio vacío solamente, y es una salida normal. Ese día tenemos a la cantante Stephanie Herrera, en la salida al tope, en el recorrido al tope, y en la recepción del tope. Además, la intención es apoyar a los emprendedores y también realizar actividades sociales. Vamos apoyando a los que es emprendedores, vamos a tener un stand de 10 emprendedores de la zona, que van a estar presentando sus productos sin ningún costo, vamos a impulsarlos, en que puedan tener su marca dentro de la actividad, y pues esto les ayude también, poco a poco, a ir saliendo adelante con sus proyectos que están innovando. De igual manera, pues, tenemos una fiesta para todos los niños, para la parte del Día del Niño, tenemos una fiesta, dándole ese apoyo también a la escuela, dándole ese apoyo a la comunidad de Pedregoso, que nos está abriendo las puertas, el día 20 se les va a estar haciendo una fiesta a los niños, entonces esto como parte de impulsar también un poco la parte social que queremos implementar. De esta manera arranca la propuesta de lo que será el proyecto de eventos en Pedregoso. Va a ser un show, ir a las corridas de toros o ir a eventos de motores, entonces los invitamos y creemos que estamos haciendo algo bonito para la familia y para todos nosotros, porque disfrutamos de los eventos, entonces a los medios de comunicación que nos tengan presentes, y nosotros también nos vamos a tener presentes, y muchas gracias, invitarlos a todos, que vayan, porque este grupo de trabajo que está formado está haciendo las cosas bien y creo que van a tener un excelente evento, invitados a las fiestas cívicas, a las fiestas de la independencia. Así que en este 2022 las fiestas de la independencia serán en Pedregoso.